...de pertenecer a las condiciones de energía, radio, televisión y desarrollo social. Como bien saben, ahorita estamos por aprobar las leyes secundarias de telecomunicaciones. Están por presentarse también la iniciativa de las leyes secundarias de la reforma energética. Y estamos ahorita a la espera, para estudiarlas, analizarlas, en su caso, aprobarlas. Dentro de esto de la reforma energética, ¿qué es lo más importante que considera que se va a dar dentro de estas leyes secundarias? ¿Qué es lo que se busca con las leyes secundarias? Como tú lo sabes, ya aprobamos la reforma energética, que consiste en dar la apertura, no la privatización como se ha manejado. No se va a privatizar o no vamos a entregar nuestra reforma. ¿Cuál es la idea? El permitir la inversión extranjera, la inversión de empresarios, no sólo de lo que es la federación. Comentábamos, por ejemplo, que en una perforación, todos los riesgos, los corre-permex, ¿qué hacemos a la hora de que se permita la inversión? El correr, el compartir riesgos. ¿Qué es lo que queremos con esta reforma? El que se bajen los costos de la energía eléctrica, que tengamos más petróleo para que igual bajen todos los riesgos. Es que yo creo que se va a lograr y tengamos que tener la seguridad de que así va a ser. En unos pocos años, a mediano plazo, vamos a ver los resultados. Ya lo veremos reflejado directamente en los... Exactamente. La pregunta es de toda la gente, o la inquietud es, ¿cuándo lo vamos a ver reflejado en nuestro bolsillo? Es muy válido, ¿no? El que piense la gente es exacto y ya lo hemos contestado y lo hemos estado analizando. Va a ser a mediano plazo, pero yo creo que en unos 3, 4, 5 años vamos a estar viéndolo ya reflejado. ¿Qué ha sido lo más difícil dentro de este tema que ha dado mucho que decir en todo el país y ha habido muchas opiniones encontradas? ¿Qué ha sido lo más difícil de ustedes que lo manejan ahí? ¿Qué es lo más difícil? La malinformación que dan las gentes que no quieren ver a México. No hablan con la verdad. Se cierran y malinforman. Y eso no se va. ¿Pero podríamos decir entonces que vamos por un buen camino? Claro que sí. Yo creo que todas las reformas que hemos aprobado son con el único fin y con la visión clara de nuestro presidente Peña Nieto. De que salir de... ¿Qué situación estamos viviendo ahorita en México? Menos empleo, más pobreza, petróleo más caro. O sea, todo. Vivimos que no está funcionando. Entonces, lógico que tenga que haber reformas. Yo creo que todas las reformas han sido, ahora sí que de gran calado, como se menciona, ¿qué decimos de gran calado? De una importancia tremenda que es lo único que puede traerse un beneficio. Y ya lo veremos. Es que para mí es un orgullo ser parte de esta legislatura, que va a ser histórica. Claro. Además, sabemos que ha estado trabajando de cerca con su comunidad aquí en Zaguay y en la región. ¿Cuáles son los proyectos que usted ha impulsado en coordinación con autoridades municipales? Mira, para mí es un gusto el recibir y apoyar a todos los presidentes municipales, como te lo había comentado en otras ocasiones. Estamos en constante comunicación. Ellos nos presentan los proyectos y quieren lo que quieren que los ha impulsado. Con gusto los apoyamos, ya sea a las secretarías, a la dependencia, a donde ellos quieran. Saben que conectan con nosotros, independientemente de colores. Aquí no hay colores. Aquí es México, aquí no son los distritos, aquí es la gente. Ahora, finalmente por mi parte, quisiera que nos diera su opinión respecto al tema de seguridad que pues tanto se ha hablado ya, pero pues que apenas como que hemos recetido un poquito más en esta región que es tierra también. ¿Qué opinión le merece la estrategia que se está aplicando aquí en esta entidad? Yo creo que es muy buena estrategia. Sí, yo quiero agradecer y aprovechar para felicitar y agradecerles el gran apoyo que tiene la federación con nuestro Estado, especialmente con toda nuestra gente, con toda nuestra región tierra caliente, que a fin de cuentas es la que está más dañada. Pero yo sí aplaudo, la verdad, y felicito por el trabajo que se está haciendo. ¿Y qué opinión respecto también a las adquisiciones que se ha dado, como ahora el ex secretario de gobierno, con el presidente de su partido, y algunos otros funcionarios? ¿Qué opinión le merece la estrategia? Yo creo que no es bueno especular, no abona en nada el especular. Ellos están haciendo su trabajo y tengamos que esperar a ver qué es lo que resulta, ¿no? Pero confiados y seguros que están haciendo su trabajo y muy bien. Gracias.